El féretro de la querida Holguita salió desde la iglesia catedral, donde se realizó un responso por el eterno descanso de su alma. Un momento muy emotivo aconteció cuando un carro bomba daba vueltas a la manzana del templo con las balizas encendidas a modo de despedida. Seguidamente el cortejo salió del templo para dirigirse hasta el cementerio Parque del Sendero, donde se vivieron momentos de profunda emoción. Sus familiares y amigos recordaron a Holguita con mucho cariño. Muy lindo recuerdo de mi madre, muy lindo, una bella persona, muy buena madre. Siempre fue dedicada a sus hijas, a sus nietas, sus bisnietas. De lo más lindo recuerdo ellas. El último bastión de los Balbontín Gallo fue una mujer muy noble, lo dio todo por sus hijas, por sus yernos, por sus nietos, bisnietos. Una mujer de agradable trato, siempre alegre, siempre dándole ánimo a medio mundo. Era una mujer excepcional, lo dio todo. Si ella no tenía nada, pero ella siempre lo daba, ya sea alegría, compasión, de todo. La verdad es que llevo un recuerdo muy hermoso de ella, porque yo cuando recién me casé llegué a la calle Seger y yo fui su vecina. Recién estaba embarazada de mi primera hija y mis hijas fueron como sus nietas y sus hijas fueron como mis hermanas. Por esa razón yo le tengo un cariño muy especial, porque yo le decía macina, en recuerdo que era mi mamá y mi vecina. Bueno, yo dije que nosotros los bisnietos habíamos conocido la mejor parte de mi abuelita, cuando estaba en la época donde le gustaba malcriar a la gente nomás. Nosotros conocimos los chocolates, los dulces y la mejor parte de la abuelita conocimos nosotros los bisnietos. A la despedida de Olga Balbontín llegaron sus cuatro hijas, María, Rudy, Patricia y Silvania Navarro Balbontín. Sus siete nietos, nueve bisnietos, además de familiares y amistades que dejó la simpática y querida señora Olga, quien se fue a su última morada al son del tango que a ella tanto le gustaba. ¡Suscríbete al canal!